Bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo de Historic que está funcionando bastante bien, aunque parezca un poco contradictorio, aunque parezca un poco absurdo. Un mazo de rampeo, un mazo prácticamente mono verde, que trata de jugar Ulamog generando mucho maná con sus criaturas. He visto dos versiones de este mazo. La que vamos a jugar lleva un pequeño splash azul para poder llevar Keenan, el vincular prodigioso, que hace que tus criaturas agreguen un maná adicional de cualquier tipo. Que pueda producir ese permanente. Y pagando 7, miras las 5 cartas del top de tu mazo y puedes poner una criatura en juego directamente que no sea humano. Así que, bueno, he dicho que Keenan es para criaturas, pero realmente es para cualquier permanente, que no sea tierra. O sea, podría ser, yo que sé, pues también... ¡Ey! Me dejó las notificaciones puestas. Manilio, César, Bernal, bueno, muchas gracias por ese seguimiento. Me voy a quitar las notificaciones, me las he dejado por accidente, no era mi intención, lo siento. Bueno, pues eso, es un mazo que simplemente lleva un montón de criaturas aceleradoras de maná, ¿de acuerdo? Como... Bueno, aquí lo podemos ver, el mazo lleva solo 22 tierras, pero de estas 26 criaturas, como podéis ver, prácticamente todas generan maná. 4 elfo de Yanoguard, 4 Gansas Doradas, 4 Druida de la Incubación, 4 Druida del Paraíso, 4 Druida Frondoide, las dos copias de Keenan, que como os decía, que es la única razón para llevar azul. Ah, bueno, aparte del banquillo. De todas maneras, el listado completo del mazo, como siempre, os lo dejo debajo del vídeo, en la descripción, para que podáis exportarlo a Magic Arena. Bueno, o sea, como podéis ver, todas las criaturas que lleva, todas estas, son todas de generación de maná. Y luego una carta clave de este mazo son los ritos de crecimiento de Idlimog, porque como no tenemos ningún tipo de manipulación de biblioteca, si no tienes Ulamog, ¿qué haces? ¿Pierdes automáticamente? Básicamente sí. Entonces, con los cuatro ritos de crecimiento de Idlimog, cuando entras en juego, miras las cuatro cartas del top, y una de ellas, una criatura que se encuentra entre ellas, la puedes poner en tu mano. Es una de las únicas, prácticamente, que tienes de encontrar esos Ulamog, ¿no? Además de la propia habilidad de Keenan. He visto otras versiones de este mazo, que son monoverdes, como digo, y en lugar de llevar Keenan, claro, no podrían, llevan Karn, el gran creador, y un montón de buenas cartas de banquillo que lo acompañen. Es otra opción, ¿de acuerdo? A ver si en un futuro traigo también esa versión para que la podáis ver, ¿de acuerdo? Pero de momento hoy nos vamos a centrar en esta otra versión. Por cierto, que no lo he comentado, el mazo, además, también lleva cuatro líneas místicas de la abundancia, que si comienzas la partida con ellas en mano, se ponen automáticamente en juego, haciendo que tus criaturas pues den un mana adicional. Y, ojo, que es otra win condition, me ha ocurrido algunas partidas de no robar Ulamog, y dices, pues no pasa nada, como tengo 20 de mana, pues voy poniendo contadores más uno más uno, man salva aquí sobre mis criaturas pequeñillas, y te acabo ganando con ellas. Me ha ocurrido también un par de partidas, ¿vale? Además, o sea, no todo en la vida va a ser Ulamog. Ulamog, ya sabéis que cuando lo juegas, ganas la partida, porque le exilias dos permanentes al rival, los que tú quieras, el bicho este es indestructible, y cuando ataca, le exilias otras 20 al rival de su mazo, o sea que, gana por todos lados, ¿de acuerdo? Lo puedes jugar de cuarto turno en este mazo, pero como digo, si no encuentras Ulamog, o no tienes líneas místicas de la abundancia para dopar a tus criaturas, tienes un último win condition, que es la propia Nisa, la que sacude el mundo, que no solamente hace que tus bosques den un mana verde adicional, lo cual es muy potente para las líneas místicas, para el Ulamog, para lo que sea, sino que además convierte tus tierras en criaturas 3-3, con las cuales también puedes llegar a ganar la partida. Así que, podríamos decir que el mazo tiene 3 win conditions, y entre esas 3 win conditions y los ritos de crecimiento de Ulamog, esperemos que podamos ganar alguna de las partidas. Ya digo, el mazo es bastante sencillo, bastante directo, con una idea muy clara. A ver, no es un gran mazo, es un meme deck, prácticamente. Jugar Ulamog de forma competitiva, al menos a día de hoy, pagando 10 por jugarlo, es un poco un sueño en Historic, pero cuando sale mola muchísimo, cuando sale te ríes bastante. Así que, venga, vamos a echar unas partiditas, vamos a probarlo, y a ver si tenemos un poco de suerte y si nos da bien. Ya digo, la versión mono verde es más o menos igual de buena que esta, ¿no? No es mucho mejor por llevar 4 karns. A ver, que podría llevar los karns también en esta versión, se puede hacer hueco. No por ser verde-azul ya tienes que quitar el karn, se puede hacer. Solamente digo que existen esas dos posibilidades. Vale, ¿veis? No tenemos el Ulamog en la mano, pero bueno, tenemos unos ritos con los cuales podemos encontrarlo. Y además tenemos también una línea mística de la abundancia para comenzar la partida, que es un buen comienzo. Así que voy a jugar un bosque, pasamos turno. Una pena no haber tenido acelerador de maná de coste 1. Bueno, bueno, bueno. Que ya tenemos su Ulamog en mano. Ah, por cierto, y los ritos de crecimiento de Idlymog, cuando tienes 4 criaturas en juego, al final del turno se convierten en la tierra, y esa tierra da muchísimo maná. Ah, este robo sí que es bueno. Me habría gustado tenerlo en el turno anterior, pero bueno, me conformaré. Creo que va a ser mejor jugar el Druida de la Incubación este turno. Porque si robamos tierra... ¡Wala! Vaya salida el rival también. Con piedra mental o fuegos de la invención de tercer turno. Podemos jugar Ulamog este turno si robamos criatura o tierra. Pues hemos robado Ulamog. ¡Qué bruto! Le vamos a auxiliar los fuegos de la invención y la tierra roja blanca. Nos ha salido Ulamog de cuarto turno. Esto no ocurre en todas las partidas. Le podríamos haber exiliado dos tierras, ahora que lo pienso. Pero bueno, tampoco va a pasar nada, porque seguramente no puede hacer nada él contra este Ulamog. Esto da 3 de mana, ¿eh? Voy a hacer esto antes de atacar. A ver qué sale. Otro Ulamog. Lo vamos a pillar, porque... No lo podemos jugar este turno, pero bueno. Atacamos ahí con esos dos. Le exiliamos 20 a atacar con Ulamog. Y esto lo convertimos en un 3-5. Yo digo que le podríamos haber exiliado dos tierras, porque unos fuegos de la invención sin tierras en juego, pues de qué sirven, de nada, ¿no? Y vamos a convertir el druid de la incubación en un 3-5, adaptando 3. O sea, Ulamog de cuarto. Lo bueno de hacer Ulamog de cuarto es que dices, bueno, sí, pero ya no ganas la partida, si te lo suben a la mano o lo que sea. Es que cuidado, que hay que exiliar dos permanentes. Y esos dos permanentes pueden ser dos tierras. Ya digo que quizás haberle quitado dos tierras habría sido incluso mejor que quitarle los fuegos y una de las tierras. Pero quería asegurarme que no podía jugar, yo qué sé, si seguía robando tierras. Yo qué sé, no sé lo que podía pasar. Si tiene cualquier, a lo mejor tiene, yo qué sé, puede tener, puede tener cosas. Resumiendo, me dio miedo. Venga, guau, vaya primera partida, vaya estreno del mazo. Ya digo, no penséis que vais a ganar el próximo Mythic Championship con este mazo, pero, pero bueno, los loles los tenéis ahí. Seguro que ya no ganamos más. O sea, hemos ganado la primera, ya no ganamos más partidas. ¿Qué hacemos con esta mano? ¿Nos la quedamos? No es mala. O sea, una salida de mana elfo, mana ritos de crecimiento de Dlimok. Esta salida es una salida con Nisa de cuarto turno y Eulamok de quinto. En el mejor de los casos, si el oponente es ciego y no hace nada y manco, pues... Esto ya es mala suerte. El haber robado una tercera Nisa yo contaba con... Bueno, pues robaremos una tierra o algún bicho que de mana. Vale, genial. Y nos va a quitar el Llamog. Pero ¿sabéis lo que no nos quitarán? La libertad. Ah, ¿nos va a quitar los ritos de Dlimok? Vale. No quiero perder mi Elfoyanowar. Es que yo creo que ese taco me va a bloquear a Elfoyanowar. Ah, tres Nisas. Bueno, él tampoco te creas que está haciendo mucha cosa, ¿eh? Venga, pues siguiente turno hacemos Nisa. ¿A qué nos enfrentamos, por cierto? Blanca, verde, negra. Una Apzan. Que está jugando unos hechizos rarísimos. O sea, la larva cerebral no se está jugando nada y la otra. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Por qué hacéis estas cosas? ¿Por qué jugo? La típica. No, es que estaba haciendo la misión del día. Es lo malo de jugar en partidas amistosas. Pero no voy a jugar rankeado con estos mazos randoms porque estoy en Mítico. Y si me pongo a rankear con mazos randoms en Mítico pues no voy a ganar ninguna y no vamos a poder ver el mazo porque te vas a enfrentar a mazos que son mazos tier 1, mazos competitivos, no te van a dejar jugar. O sea, la mayoría de los mazos que traigo aquí al canal en... Esta mano yo creo que se merece un mulligan. Solo maná. ¿De qué te sirve solo maná? Bueno, a ver, esto se puede convertir en 3, 5. Fácilmente. Venga, me la voy a quedar. Me la voy a quedar y tenemos que tocar madera para robar algo, lo que sea. Esto no está mal. Es un buen robo, ¿eh? Esto te permite encontrar un Lamox desde el top del mazo pagando 7. Te miras las 5 cartas del top... Ojo. Vale. Aquí la jugada es Druida Frondoide, ¿eh? Bueno, ojo, es que el Keenan... No, pero la jugada es Druida Frondoide. Porque si alcanzamos 4 criaturas, esto da 2 verdes. Vale, da doble verde. Y con Keenan da otro maná más adicional. ¿Qué es esto? ¿Negra, verde? ¿Golgari de caballeros? Esto sí que no me lo esperaba. Vale. No, Golgari de caballeros. Si no nos mata a los bichos... O sea, si él juega bichos me parece perfecto. Mientras que no me... Esto... Él no puede hacer nada contra esto, seguramente. Yo creo que... Si hacemos Keenan con la Gansa damos 2 de maná jugamos Druida de la incubación y con los 2 de maná que da... Esto da 3 ahora realmente. Ay, ¿no hacía falta a lo mejor jugar Tierra Endrezada? Sí, sí, sí hacía falta, sí. Jugamos esto también. Nos queda un maná verde en el pool. ¿Ves? Quizás... Quizás he echado yo mal las cuentas. Vale, vamos a ver. Nos quedan 15 vidas, ¿vale? Entonces... Podemos incluso, si os da miedo, chumbloquear al Regisaurio. Pero yo creo que no va a hacer falta. Nos podemos comer 10 y bajar a 5 y ahora con Ulamog le exiliamos esos 2. Venga, va. Vamos a arriesgarnos un poquitito. También le podemos exiliar a 2 tierras. Espero que no haga un quitacartas. ¿Os imagináis que ahora me hace un quitacartas y me quita el lagunque de la mano? Vale, nos mata el Kinan. Pero no importa. No, ¿nos llegamos a 10? No llegamos a 10. Son 4 y 2, 6, 7, 8. Es cierto. Bueno, podemos chumbloquear al Regisaurio putrido con la Gansa Dorada y el siguiente turno sí que llegamos. El siguiente turno sí que llegamos a Lulomojo. Vale. Ataca un poco aquí a lo loco. Vamos a bloquear así. Porque tenemos 2 y 2, 4 y 1, 5. Sí, ese es el bloqueo. Dopamos la Druid de la Incubación. Con lo cual ya sí podemos jugar el Llamox salvo a ver si nos mata cualquier bicho en respuesta. Nos ha fastidiado bastante al matarnos ese Druid de la Incubación. Lo necesitábamos. Y ahora no tenemos ni siquiera 4 criaturas. Ya no llegamos. Hemos estado los dos últimos turnos a 1 de maná para hacer el Llamox. Y yo creo que ahora ya no nos va a llegar. Vamos a hacer ritos de crecimiento de Llimox a ver qué robamos a ver qué sale. Y encima fail. Nada, derrota. No perdemos este turno porque podemos chumbloquear pero nos quedaríamos sin criaturas si nos ganaría él. Bueno, hemos estado bastante cerca. Igualmente, el mazo del rival era una Golgari random. O sea, bueno, al menos por lo que hemos visto no tenía ninguna... Era una Monoblack. Era una Monoblack con criaturas random. O sea, en plan Regisaurios y cosas así. No sé si podríamos haber jugado de alguna manera distintas las criaturas. Podríamos no haber bloqueado. Cierto. Cierto. El fallo ha sido ese. Vamos a hacer Moligan porque no tenemos ningún acelerador de maná. Esta mano es guay porque tienes dos aceleradores de maná, una Anissa y un Glomog. Puedes jugar todo. Lo malo es que sale el oponente. Vale, tenemos que devolver una carta, por cierto, claro. El fallo de antes fue el haber bloqueado. Si no hubiese bloqueado me habría comido tres, me habría quedado dos y luego habría jugado de la Monoblack. Bueno, no, porque nos habría matado la criatura igualmente. No, no nos la habría matado. Vale, que devolvemos de aquí. Está delicado. Voy a devolver la Anissa que damos cuatro copias de Anissa y prefiero dejarme los aceleradores de maná. Uh, huele a Mirror. Huele a Mirror. Ya os lo digo, ¿eh? Voy avisando. Managansa, managansa. Yo creo que es otro mazo de la Monoblack. Sí, sí, tiene toda la pinta. Es otro mazo de la Monoblack. Mira, veis, la Anissa al final la hemos robado ahí. Voy a jugar Dura Frondoide porque el Dura Frondoide tiene es la posibilidad de que dé doble de maná. Lo malo es que ha salido él. Por tanto, va un turno por delante. Es muy probable que nos gane. Solo por ese motivo. Buah, venga, ¿pero qué es esto? ¿Qué clase de Mirror es este? Si tiene una Monoblack en mano hemos perdido. Ha salido él. Fíjense, qué Mirror absoluto de partida. Jugamos nuestra propia Anissa y enderezamos el bosque. Le voy a atacar a él porque da igual atacar a Anissa o no. y podemos sacar Maná para jugar Dura del Paraíso, por ejemplo. Vale, estaba echando cuenta. Vale, si hace Ulamog nos gana. Vaya Mirror de partida, es que ha sido clavada carta por carta. Los dos jugadores hemos jugado exactamente lo mismo. Vamos a ver si todavía puede que haga Ulamog. Nada, tenemos que chumbloquear y hay que salvar a Anissa. Podríamos aquí... No tendríamos Maná suficiente. Como decía, teníamos que salvar a Anissa. Vale, él no ha tenido Ulamog. Entonces, tenemos posibilidades variadas. Va a poner un contador más uno a uno en cada una de sus criaturas. La cuestión es... Con Ulamog. Vale, aquí sacamos verde. La enderezamos. Venga, ya hacemos Ulamog. Y yo creo que después de esto ganamos. Le vamos a exiliar a Anissa y le vamos a exiliar uno de los bosques. El bosque que está enderezado, por ejemplo. Ahí está. Anissa, Ulamog. Él puede poner contadores más uno, más uno en sus criaturas, pero bueno, nosotros tenemos un 10-10 indestructible. Todavía tenemos la Anissa. Y tenemos bloqueadores. Así que en principio... Bueno, a ver, tiene de mano un montón, ¿eh? Tiene 2 y 3-5 7-9 Uff, uff. De hecho, de hecho, ¿puede activar este Kinan? Si activa ese Kinan podría liarnosla. 2 y 3-5 No, no llegaba. No, pero, ah, lo que no tiene es azul. No tiene mano azul, claro. El único mano azul que tenía era la Gansa y como la tiene girada no puede sacar mano azul. Victoria, pues, hemos ganado porque nosotros sí teníamos Ulamog en mano y el rival no. No tenía Ulamog en la mano. Si lo hubiese tenido, como hubiera salido él, habría ganado. Pero a sido mirror, mirror total. La gente está jugando mucho Ulamog en Historic. ¿Por qué? Porque Ulamog lo juegas y ganas, básicamente. Pero desde luego no es un mazo competitivo, ¿vale? Es un mazo, pues eso, un meme deck, ya digo, o sea, contra un mazo de verdad no vas a ganar. No vas a ganar porque, pues, ¿por qué no? Porque llevan removals masivos, los mazos competitivos llevan mucho removal, o son rápidos, o llevan quitacartas, llevan disrupción. Voy a hacerla antes, esta mano me la voy a quedar. Es una salida potente. Un mazo con Jorion de compañero posiblemente sea. Venga, ya me robo esto ahora. Maná elfo, maná ritos, es un buen comienzo. No sé si es mejor jugar a aceleradores. Aquí el problema, blanca azul, azorius de control, a la pinta. El baño de removals masivos, etcétera, etcétera. Venga, va, vamos a jugar aceleradores de mana. Si tiene rasgar el cielo, perdemos automáticamente, pero, si no tiene rasgar el cielo, en el cuarto turno, tenemos una mínima posibilidad. Es que quería al menos intentar jugar la línea mística de la abundancia del siguiente turno y los ritos de Illimok, que creo que nos da el mana, ¿verdad? Uh, pues no va a llevar rasgar el cielo. Ah, vale. Es un mazo friki, vale. Uy, nos hemos robado esto. Una lástima, si hubiésemos tenido esto de mano, con esto de mano, a este turno, tercer turno, habríamos hecho la moj. Creo, ¿no? Bueno, no me he puesto a echar las cuentas. Tenemos solo tres que... Jugar esto yo creo que no merece la pena. Tenemos tres y dos cinco y dos siete y dos nueve y uno diez para el siguiente turno. Así que paso turno. Si no nos mata ninguna de las criaturas que tenemos en juego, Teferi es equivalente a que nos mata una de las criaturas en juego. Ey, he bajado el volumen porque lo estaba yendo muy alto. Ah, bueno, nos sube esto a la mano. Mejor todavía, cierto. Vale, por tanto, no llegamos a diez de mana. Buah, habríamos hecho la moj de tercero con el esta en línea mística de la abundancia. Pues el oponente parece que tenía un mazo malo, ¿vale? Porque lleva así cartas muy randoms que nos dan alguna posibilidad, quiero decir. Pero este Teferi nos ha ralentizado un turno. ¿Qué creéis? ¿Llevará el modo al masivo? Perdón, que estornudada. Yo creo que sí. Voy a jugar de nuevo la línea mística de la abundancia, simplemente. Y voy a jugar los ritos de Illimok. Y podríamos jugar incluso este druida frondoide. Pero es que me sigue dando miedo que tenga algún removal masivo, ¿vale? Mazo azul blanco con Teferi, Jorion... Aunque lleve Enri. Enri es lo único que me ha descolocado realmente, ¿no? Pues Kina no ulamo. Ya tenemos un ulamo. Es que aunque te lo contraré este sigue se exilando. He pillado ulamo. Espero no arrepentirme. No voy a jugar el druida frondoide, ¿vale? Porque si él tiene un removal masivo, si él tiene un removal masivo, al menos tengo la oportunidad de intentar recuperarme con el druida frondoide y jugar un par de bichos más. Es cierto que le podríamos haber dado la vuelta a los ritos de Illimok, ¿vale? Con cuatro criaturas al final de turno le habríamos dado la vuelta. Pero ¿de qué me sirven los ritos de Illimok si no tengo criaturas? ¿No? ¿Entendéis? O sea, que por eso no he querido jugar el druida frondoide. Pues si juega, si gira blanco azul es que no tiene removal masivo y significa por tanto que seguramente ganemos la partida. Nada, si eso es lo que tiene nuestro rival lo va a tener complicado. Con Henry puede jugar artefactos desde el cementerio. O sea, tiene la opción de andar jugando y rejugando los huevos dorados con esto. Obviamente no hay mucha complicación aquí. Pagamos automáticamente. ¿Y qué le exiliamos? Esa es la pregunta. Supongo que el Teferi es una cosa medio obligatoria, ¿verdad? Y la otra cosa quizás la llanura. Lo que él no sabía es que el siguiente turno le íbamos a poner un segundo Llamog. Es mucha ventaja de cartas y seguramente no pueda quitarse un Llamog de en medio porque es indestructible. No tendrá cosas de exiliar. Bueno, puede llevar Naufragio Consumado o puede llevar por ejemplo Ladroncelo pero es que subirlo a la mano no sirve de nada. Subir un Llamog con la mano para comer un mazo random sin removal masivo. Parece que no llevaba removal masivo. Pues claro, lo ha acabado pagando. Bueno, es un mazo por los loles. Un mazo para reírse, para pasar el rato. Un mazo divertido. Un mazo que me gusta voy a rankear aquí en partida en pachanguitas. O sea, jugando mazos random de estos, pues no. Ya rankeo mucho en los directos por las noches en Twitch así que si queréis pasaros por Twitch ya sabéis que tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.